Hola My love My love Ah, que termina así la canción Bueno, como la actualidad manda Estoy aquí con vosotros después de un día O sea, ayer me pegué la paliza Editando canciones y reacciones Y hoy salgo del trabajo y corriendo Con la cenita, unos buenos... Álvaro, ¿qué era? Calabacines Calabacín, a la plancha La canción Mismo representante que el año pasado A mí, sinceramente No me ha gustado mucho A ver, está bien, está bonita Para tener de fondo Pero no va a pasar a final Como no habría pasado el año pasado El representante, creo que ya lo he dicho Es el mismo Y se me ha hecho un poco larga Lo bueno, por decir algo bueno Porque yo soy una persona súper positiva Es que por lo menos este año ha grabado videoclip Oye, toda la suerte En su carrera Pero... Pues que no puedo decir nada más En fin Hasta el siguiente vídeo Chao